El primer momento de la bola va a ser un mensajero Va para atrás, va para atrás Va para atrás, te queda para atrás y te queda Va para atrás y te queda Va para atrás y te queda Viste para adelante, ahí viste Pero porque tiene una manualita Te queda Te gusta adelante también, que no quiero hacer porque tiene una buena Pero a ver